bienvenidos de nuevo a nuestro programa héroes descartados tenemos en esta ocasión un dios olvidado por las grandes enciclopedias las revistas interview ha sido olvidado completamente del panorama diosístico y heroico como es por ejemplo escupidos que tenemos aquí ahora mismo muy buenas escupidos así que espera espera que me está llegando una exclusiva joder a que no sabes que han hecho al pequeño nicolás de mano no me digas por dios pero pero cuál es su superpoder porque por ejemplo batman se esconde en la oscuridad superman echa fuego por los ojos vuela hul se enfade se hace grande se hace gordo pero usted cuál es su superpoder yo hablo sobre dioses y también vendo revistas del corazón entonces usted él sálvame de luz de la época no usted era el el jorge javier de su usted usted sabe que mi primo escupido no escupido es es en verdad es el que le decimos enamora está y luego cogemos y ahí hay hay intentamos que se separen para ganar pasta pasta es un negocio todo lo que tenéis montado ahí hombre es un pastón la verdad es que si la verdad es que no me puedo quejar oiga por eso tampoco me interesa mucho estar de cara al público porque yo soy un paparazzi sabe usted yo iba por ahí y hoy es que me está llegando sabe el pequeño nicolás empieza a hablar de que deus también se ha acostado con su madre anda anda pero usted usted fue el primer el primer cotilla de la época no es un cotilla un superpoder de cotilla no bueno yo en verdad era mi amigo de dios mero no sé si conoce homero el de ser de los cintos no el homero cinto uno bueno luego tuvo que ganarse la vida de otra manera otra para lo que es lo que pasa pero no pero el homero el de barba bigote o pero el de el de troya y la odisea sabes en verdad eso mira entre nosotros yo mandé a sabes que quién es ulises odiseo que se estaba todo el día viajando venga a viajar para allá para allá y para allá venga a viajar para arriba mira pues ese era un reportero anda es un reportero lo mandamos porque mire usted mire usted resulta que poseidón es una persona bueno un dios un poco especial sabes enfada con mucha facilidad entonces dijimos oye ulises tío te damos un pastón si coges enfadas a poseidón y lo cabreas tanto que podamos escribir un libro que así lo dejamos mal y nos borramos a su costa y lo podemos chantajear pero posidón está un poquito sobrevalorado no pienso yo un poquito sobrevalorado porque el del mar no puede salir porque tú coges va nadando te va a la orilla sabes te sube a la orilla y dices ay ay que también maneja las tormentas es un tío que todo lo que sea agua lo maneja incluso los fluidos seminales entonces hay que tener cuidado porque te puede hacer ahí un nudo porque estamos hechos de agua entonces te puede hacer de todo la verdad poseidón es un tío pero te tiene que tocar porque si tú te metes en un desierto no te toca te toca igual de poseidón es que el tío lo que pasa es que es muy poderoso es muy poderoso y se mete en todo es un medicamento le han dejado un poder muy poco pero en verdad él es el más potente de todos piense usted que debajo del desierto hay agua también entonces puede salir y decir hola soy poseidón y lo flipa él se está en todos los sitios ¿cómo ha puesto usted la voz de poseidón? hola soy poseidón ya es que habla así hola soy poseidón la verdad que vaya me ha entrado escalofríos por todo el cuerpo verdad que si yo debería haber sido también doblado de poseidón pero en verdad prefirieron coger a Marlon Brando vaya por Dios pues usted también sabe a mitad voces y todo hombre yo puedo hacer de todo hola soy poseidón y también se hace de aves claro porque usted puede hacer las entrevistas para hacer todo el cotilleo tenía que imitar usted las voces y llamar ¿no? yo una vez esto también entre nosotros cogí el teléfono bueno teléfono lo que había en la época una piedra una concha ¿no? una concha marina en Sudamérica la concha es otra cosa la concha es la tía de... no no pero todo viene a colación te voy a explicar cogí llamé a Hera ¿sabes quién es Hera? la mujer de Zeus sí una diosa griega muy griega entonces cogimos bueno cogí yo era un día que me levanté digo voy a hacer una exclusiva cojonuda y voy a dejar mal al jefe 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 yo escogí una concha la mía Hera y esto que no se entere y le dije Hera, Hera, soy Zeus y ella dijo ay que es que vienes mi marido y yo soy Zeus me río porque me acuerdo de la cara que puso cuando se entere me acuerda usted de la anécdota graciosa claro y normal a que hago bien de Zeus soy Zeus si, si como poder tiene usted para hacer la voz de Zeus así instantánea es una voz muy eléctrica que soy Zeus si, si ahora aparecía Zeus cuando se ha tomado cuatro whisky en el bar pero perfecto bueno es que era muy de bebé pero mira el perfeo era de bebé un poquito era muy amigo de bebé hasta que viste a los chupitos invitase venga aquí invito yo que soy el dios no no soy el dios de los dios que venga aquí el dios del rayo pi pa po venga venga chupito para arriba y para abajo que le estaba contando que le estaba contando era yo soy Zeus no y entonces era dijo ay mi marido después de tanto tiempo ha dado señales se me imita un sepugin a Hera la verdad no es mi es mi voz es que habla así ah es que era era la persona que ha habere hecho un tener teatro que se es que era es más ay ay Zeus te quiero mucho ay es más así con aire ahora Zeus que voz me ha enamorado eh la voz de Hera es una voz es muy así hola es que es irresistible era irresistible verdad interrec quieres venir con Hera si si la verdad que es es una voz irresistible pues cuente cuente no sé la historia claro es que no me deja le pongo cachando se pierden los se pierden los balcones se pierden los balcones se pierden los balcones griegos pues eso entonces te supa sabe la historia de Hércules eh si Hércules bueno pues yo te la voy a yo te la voy a contar resulta que Zeus bajó a la tierra y se convirtió en agua o no sé qué puñetas no me acuerdo Zeus se convierte siempre en muchas cosas entonces claro porque el dios puede convertirse en lo que le da la gana y el cisne también es un dios muy poderoso entonces cogió y se cepilló a una humana porque estaba buena y estaba es que me río porque sí porque la humana la humana no es por nada te voy a contar un momento pero es que hay algunas humanas que son para tirártelas es que hay algunas humanas que están sabe yo no entiendo porque yo en verdad soy homosexual pero sí sí entiendo perfectamente con respeto a los homosexuales pero uno que se está usted perdiendo eh bueno es que yo escuché yo soy griego entonces me gusta el griego mucho claro eso es normal eh yo me metía yo ya yo llamé para aprender griego y resulta que era un idioma y digo me di de baja debería probarlo quiere que luego quedemos y echemos un café no luego me tomo un choc griego y mira sin la publicidad no quiere probar con un dios yo soy activo pasivo y versátil yo prefiero prefiero con una diosa me refiero con una diosa pero puedo hablar así o la soñera pero lo mío son las diosas de cuerpo y mente ah vaya y soy así de digamos tiquimiqui soy así ya sabe usted lo que es el efecto ha visto usted bueno pero que le vamos a hacer lo que le estaba pero claro que la humana es normal que se usen amores de una humana porque hay humana wow que no vea eh esta es la verdad por lo que dice no hostia estaba buena pero ella también era muy pilengui ella era muy pilengui porque vio un cisne y se lo cepillo vaya 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 un cisne si era un poco rara y resulta que el cisne dio la casualidad de que era Zeus anda claro si el Zeus puede enamorar a una tía haciendo hasta una cucaracha el Zeus puede enamorar como le de la gana no pero la tía era muy de cerdo de cabras anda de perros que desperdicio desperdicio ese cuerpo ahí con un cerdito le gustaban mucho los toros anda ese día era un cisne y el cisne era Zeus claro ah si los toros nacieron con los cuernos están quedados ah ya esta ya esta entonces entonces resulta sabes que paso se tiró el cisne a la mujer y nació Hércules esos son filias claro eso es lo que le intento explicar que esa tía era muy rara entonces nació Hércules ultrapoderoso entonces Hércules era un cabrón Hércules era poderosísimo pero estaba nacido de un cisne y de una mujer zafínica claro claro es que vaya vaya el Hércules era un hijo de puta de puta zafínica claro el hijo de la gran puta zafínica es que que cabrón era Hércules por eso Hércules todos los dos le temían lo peor de todo fue que Hera no se lo tomó muy bien ¿no? por esto de que dijera soy Zeus y me he tirado a ¿sabes tú? claro sí porque por eso todos los enemigos de Hércules decían que hijo de puta de Hércules y tenía un rato no le faltaba sabes que paso con Hera Hera se enteró de que había nacido Hércules y cogió y le mandó dos serpientes para que lo mataran de niño pero él se mató a las serpientes y luego para cabrearle más sabes porque Hera tenía asco a Hércules con razón entonces cogió y le dijo Hércules le voy a volver loco y voy a matar a toda tu familia y resulta que volvió loco a Hércules y fue Hércules el que mató a toda su familia ¿y quién fue más fuerte? ¿Hércules o Aquiles? ¿quién gana? y le ponemos loco a ver es más fuerte Hércules pero Aquiles es que si no le pegas en el talón no le haces nada nada o sea Aquiles es más fuerte pero tiene un defecto y Hércules no tiene defecto si el novio de Aquiles era amigo mío o sea Patroclos nada que le gustaban antiguamente a los griegos los Patroclos y los tíos ¿eh? le gustaba Aquiles mucho Aquiles le gustaba más una polla que a mí vale por ti pero es que claro hoy está muy mal visto y eso pero antes venga era lo normal realmente antes estaba muy mal visto tener mujer claro que estaba es lo normal que sí eso debe ser normal debe ser así libertad ¿eh? pero que hoy en día está pues toda la cosa es lo normal que ya cada vez está mejor hombre mira le estoy dando le estoy dando aquí una lección de historia como que la cosa o sea sabes que Aquiles cuando se le murió el novio que era su primo resulta que se volvió loco y destruyó al píncipe de Troya vaya 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 usted sabe todos los cotilleos como usted fue el turismo famoso como usted no lo pusieron ahí en la mitología griega de cupido porque no porque sabían que si me ponían en primer plano iba a cotillear más claro usted lo que hicieron es evitar y a ver tú gracias a usted todo lo escrito gracias a usted no se sabe todo porque no nos habíamos nada ni quien es Zeus ni quien es Aquiles ni quien es el otro hombre yo cogía yo cogía Herodoto ¿sabe usted? ¿sabes quién es Herodoto? el que hizo la mitología griega en plan los trabajos y los días claro yo cogía Herodoto yo cogía Herodoto yo cogía Herodoto y le dije Ero, Ero, Ero porque era muy de ¿sabes? ¿sabes los potitos? Ero y los yogures Ero y... ¡Ah! ese era Herodoto ya sabe ven que deja usted la publicidad aquí y que nos paguen no, no, no porque está muerto ya entonces le empezamos a decir Ero, mira te voy a contar todo esto bueno, empezamos, ¿no? le empecé yo Cupido estaba ahí también pero él no pinta mucho porque Cupido era niño pero a veces era adulto era un poco raro luego te lo cuento entonces Herodoto le dijimos mira, esto ha pasado esto ha pasado ¿sabes que el padre de Zeus se los quería comer a todos? y se los comía a todos menos a Zeus y luego le dieron piedras y le empezamos a contar la historia de la creación según yo porque... porque en verdad no fue así me quedo ensinismado me quedo ensinismado cuando usted me cuenta todas estas cosas y... y... ¿cómo cuenta? qué bien cuenta usted la mitología griega, ¿eh? es que me la he inventado yo entonces por eso claro claro porque usted usted ha engañado a todos los humanos con la mitología griega, ¿no? sí, porque en verdad por ejemplo Hades Hades no era tan... no era tan malo o sea, le pintamos... ¿no era malo? no, no era malo le pintamos como... pobrecito, estaba ahí en el infiernito ahí metido, pobre yo tampoco vivía tan malo o sea para ser justos el infierno ese estaba lleno de putas de monjas bueno, era con putas con narco con fiestas no, no había putas y monjas bueno, sibilas y tenían también muchas lesbianas y... y vírgenes no, vírgenes no le gustaban Hades era muy raro decía que cuanto más tocadas sabían más entonces a él les daba mal gusto ah... pero a las vírgenes hay que moldearlas hay que cogerlas y... Hades Hades no tenía paciencia para moldear a él le gustaba entrar, salir y ya está directo ah... pues entonces el infierno se vive de lujo ahí no vea que no había que pagar ahí no se pagaba ¿no? no, tampoco es un infierno a ver Hades estaba ahí y... no, él vivía muy bien con las putas pero también tenía ahí como ¿sabes? como es un dios tenía PC GameCube Xbox Playstation 4 pero todo ¡Anda! que bien vivía jodid podían jugar videojuegos y todo porque claro los videojuegos son malignos encargado por el diablo pero vivía como dios no sé si sabías que Jesucristo bajó al infierno a los tres días y luego resucitó ¿qué te crees que estuvo haciendo? estuvo jugando al... al pre-evolución con Hades ah... jugando a los tres días jugando al pre-evolución por eso luego llegó con las manos con agujeros con agujeros con agujeros con agujeros con agujeros se le quedaron marcados los cardenales pero eso no se cuenta en la Biblia pero fue así eso nada y dijo mira mira teníamos un juego del futuro aquí que se llama Elite Pro estamos jugando al Pro vente pa' acá pa' 2017 y sabes que juego le gustaba mucho a Cristo ¿cuál? se pasó el Kingdom Hell 1, 2 y el 13 y 2 esos tres días en verdad y usted que sabe tanto de la mitología griega usted conoce a Kratos Kratos pegados como panes hombre si no pero Kratos en verdad es un videojuego pero está basado en Manolo bueno en verdad no se llama Manolo te lo llamo así porque tiene un nombre griego impronunciable si quieres te lo pronuncio era pero perfecto pero pero Kratos era era ya vimos lo Kratos sí y no veía como eh como ponía a las niñas las cogía y no veía las las vamos las lubricaba vivas las niñas las dejaba eh eh no dejaba una en ti no dejaba una vida el tío hombre Kratos era muy de ir por ahí matando a la gente pero y dando como pan a los dios se los ponía no 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 eso también es mentira en verdad a Kratos le hicimos creer que estaban los dioses muertos pero porque tenía la autoestima muy bajo entonces pero Kratos si no lloraba Kratos también está visto malamente no Kratos que malo que malo Kratos se enfada oye no le digas nada a Kratos era un angelito era un angelito tampoco era para tanto oye no le voy a decir a Kratos que se enfada no 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 a ver le voy a contar lo de Kratos era como un reality show y disfrazamos a gente de dioses para que tenían la autoestima muy baja creyera que había matado a los dioses del Olimpo en verdad no mató una mierda mató a gente normal pero era para para subir el amorado porque estaba hundido y ya iba matando matando a dioses tenía una depresión post-party porque se había ido de juerga con Zeus y Zeus le había dejado deudas le había hecho pagar todo porque decía yo soy dios yo soy dios pero sabes que hacía el cabrón dejaba la cuenta ahí sin pagar claro no había que pagar y claro iba Kratos y decía aquí dios no paga aquí Zeus no paga claro cómo va a pagar aquí Zeus Kratos dice yo voy a mi casa le digo a mi mujer que 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 Zeus me ha invitado a una copa y esa noche no ceno y digo Zeus aquí no paga y pago pagó todo pagó todo y cuando llegó a casa dijo una deuda que madre mía que la mujer lo tiró de casa y todo tú conoces tú conoces al famoso Baco mmm ese dios de las guerras no ese es el dios del vino ah el dios del vino ese otro que está ese que está infravalorado no que va que va que va está supravalorado te lo voy a decir porque ese ese era el cabrón que empezaba a servir y decía mira que os lo hago gratis que somos amigos luego el cabrón por detrás te cobraba de la tarjeta de crédito y de Paypal porque lo primero que te hacías era dar la cuenta era un cabrón claro te cogía tu Paypal y te cobraba todo el vino el tuyo y el de los demás luego se metía Steam con Hades y se ponían allá a comprar juegos a punta pala en las ofertas y los demás a pagar a pagar a pagar el cabrón usted sabe todo de todos los tíos hijo de puta madre mía si usted tira de la manta madre si yo tiro de la manta cambio la historia de la humanidad oiga madre mía madre mía y poseidón poseidón era el padre de aquaman ah aquaman ese de los comis no pero aquaman es más mierda de todo nadie quiere ser aquaman aquaman es real aquaman es el hijo de poseidón el hijo ilegítimo porque aquaman aquaman está sobrevalorado porque aquaman que poder tiene el agua el poder de llamar a los peces y de llamar a los peces pero eso de donde va con eso si no han hecho ni película de aquaman me han hecho de superman de spiderman han hecho de de azul de linterna verde pero de aquaman no hace un peliculo algún día sabe sabe que poseidón le gustaban las gigantas con un ojo pues no del poseidón que buen gusto tenía eh le gustaban muy calvas y con un ojo porque así tuvo también hijos que eran como cíclopes es el papá de los cíclopes entonces le gustaba mucho eso era un poco raro también es que en verdad los dioses menos Zeus que le gustaban humanas al resto siempre le ha gustado cosas raras a que no sabes que mi primo cupido entonces al final Zeus era el más normal de todos no mi primo cupido mi primo cupido estaba enamorado de una mujer entonces sabes que pero el cupido es un poco cabronceta que si porque te coge muchas veces te enamoras de una y a ti te tira la flecha y a ella no te tira la flecha oye porque no la tira también la flecha al otro a ver cupido lo que pasa chiquillo porque ha hecho eso eso está muy malamente es que tiene muy poca puntería tiene muy poca puntería oiga un día resulta que se pegó el flechazo no sé se le dio se le fue la mano y se le disparó y entonces se enamoró de una humana y sabe que pasó que él era un niño era un niño así como tenía aspecto de niño y le entró a la humana pidiéndole sexo siendo un niño y la otra evidentemente no porque le dijo eso sería pedofilia estaba bien vista en esta época pero no entonces él madre mía él se convirtió en adulto se la tiró y la otra se encontró a un niño el día siguiente en la cama porque cupido cuando se dormía se le olvidaba convertirse en adulto o sea cuando estaba bien era adulto ah claro y se creía que ese era su propio niño no se sintió mal y se suicidó oiga es que el cupido un poco cabroncete ya le digo pero lo peor es que se suicidó se suicidó ya que no sabe dónde dónde acabó y la culpa de cupido es que todos los San Valentines el corte inglés se está forrando gracias al cupido eso no puede ser eso tiene que usted arreglarlo cambiar los papeles que le explico para que no vea que sea una tragedia lo del suicidio no apareció ¿sabe dónde se la encontraron? a los pocos días ¿dónde? se habían pasado el Final Fantasy 12 con Hades madre mía madre mía madre mía todos se van a casa de Hades claro Hades tiene la Play 4 la Xbox One y la Wii todo el mundo quiere a casa de Hades y tiene una Steam Machine que lo equipa es que es normal chiquillo todo el mundo se tira abre la puerta vamos con el Hades allí a echar una partida así que es lo normal tiene puta tiene la Wii tiene la Nintendo una cervecita ahí yo me voy también unos porretes me voy a casa del Hades no no el de los porretes escuche escuche esto es muy interesante conoce al dios Hermes el mensajero ah ese le gustaba a mi los porretes no no ese tiene alas vuela por el mundo coge droga de todos los sitios del mundo y la lleva eso también se iba a casa de Hades también mira que tengo porretes de chernaparte mira Hades y Hermes en la trastienda madre mía que me junge que me junge uy 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 el merme el merme se fumaba en la casa de Hades mira mantener el inframundo es muy caro entonces pobre claro luego la foto la alquilabas ¿no? para mantener el inframundo no no la alquilabas o era todo a ver el inframundo escuche escuche esto es muy interesante sabe que es oscuro y húmedo ¿no? entonces Hermes que era experto en semillas y en y en panes de setas iba por el mundo cogía setas y luego las vendían al por mayor entonces me río porque ¿sabes? yo le compraba muchas entonces ha metido un par de setas ahora antes de empezar es que he estado en casa de Hades no se lo he dicho ah hombre como no pasa en casa de Hades pues es que la casa de Hades pasa a todo el mundo ahí metido si es que eso eso es gloria bendita muy grande sí usted me va a dar luego el número de la casa de Hades el número del móvil muy fácil tiene una pistola a mano sí 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 yo luego luego marco el número no hace falta no 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 usted se pone la pistola en la cabeza presta el gatillo solo que marca un número ¿no? marco ese número pum y llego ¿no? llega y llega y se falta estamos perdiendo el tiempo allí si podemos estar allí chiquillos oiga pero necesitará un euro suelto ah claro para el barquero claro no cobra es que tiene usted un negocio montado que no vea así es como usted debe flotar la economía ¿no? con el barquero con el grito grito la economía griega en verdad no funciona porque eso no está en casa de Hades incluso Zeus está en casa de Hades claro por eso no para la economía griega ahora que están todos arruinados con la crisis europea Zeus está en casa Zeus está siempre la Merkel ha visto ahí el negocio ¿verdad? la Merkel ha visto ahí ha querido meter mano y es donde se ha formado ahí el escándalo ¿no? es donde se ha cargado la economía ¿no? es la que dios mete voy a coger de aquí ¿no? si el propio dios Zeus está también en casa de Hades ¿sabes por qué? ah no veas fija hombre está normal tiene la play tiene la wii tiene la nintendo no pero más que nada a Zeus le gusta mucho hacer paellas hacer croquetas y Hades tiene una cocina de ¿cómo se llama? pirológica ah claro de pirolisis como primero como primero todo de fuego ¿no? claro hace unas croquetas me río porque le he echado marihuana a las croquetas de Zeus y luego se va a reír mucho porque que buenas y ya se hace cojonudas madre mía nos traspasa y uff que bien nos pasamos que bien se nos pase a ustedes en la casa de Hades vaya vaya y cuando ustedes enteramos de todo vamos a ver ustedes me entrevistan con el señor escupido me encantaría me encantaría participar toda la verdad valérsela toda la verdad de los dioses eh toda la exclusiva la próxima vamos a poner una música esta de exclusiva eh y nos va a dar una nueva exclusiva ¿le puedo hacer un adelanto antes de terminar? un adelanto una exclusiva díganos otra exclusiva más antes de terminar la entrevista otro otro pelotazo que tengamos aquí en directo para nuestros oyentes online en directo en vivo Torbe Torbe está grabando una película en el Olimpo con Artemisa y con Demeter ¿sabes por qué? porque Demeter Demeter y Sacar la película como se llama el título Demeter y Sacar ¿no? madre mía ahora la ha dado al Torbe por la película griega ¿sabes para poder al género griego? madre mía con el Torbe seguro que se lleva a Polonia para allá hace la película no, a Polonia ya está a Polonia lleva allí ya unos cuantos días porque ella ella está asesorada por Afrodita porque Afrodita entiende mucho de de lubricante madre mía Apolonia, Afrodita y todo eso tiene que ser un mejunje tiene que ser una Macedonia claro la última hay que que me acuerdo porque tengo el guion la última escena es en casa de Hades como no anda claro, claro es donde acaba todo es donde acaba yo soy una tía ingresa y una diosa griega me voy a casa de Hades al final se hacen una orgía todos en casa de Hades y Hades empieza a cantar canciones de Camilo Sexto y esa es la banda sobre original de la película claro y luego para los niños lo que hicieron fue endulzar un poquito la historia claro porque luego los oyentes que tengan 18 y Hades tiene un pollo no te puedes imaginar enorme por dios esto hay que censurarnos pero claro es que antiguamente antiguamente claro para los críos ¿no? endulzaron un poquito la historia ¿no? y las fueron ¿no? edulcorando un poquillo para los jóvenes pero enorme 27 centímetros Zeus le mide 10 y Hades uff pedazos de pollón madre mía entonces el dios verdadero era Hades que estaba oculto bajo bajo el yugo ¿no? en verdad Zeus era un tito de Hades ¿no? no no sé si lo que pasa que Hades claro eh le tocó el infierno vale no era el mejor sitio pero le tocó el gen recesivo de los titanes y tiene un pene titánico claro entonces Zeus mucho pero no las dejamos en diferencia ¿no? y todas se iban a casa de Hades y oye termina este trabajo que han pensado Zeus que ni siquiera no 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 se equivocan termíname esto ¿no? ¿cómo? bueno es que en verdad Hades ha sido muy de putas entonces no 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 quería relaciones estables pero las putas una vez entran en casa de Hades ya no quieren salir oiga madre mía entonces con Hades tenía muchas disputas todo ¿no? porque había muchas muchísimas disputas sobre todo lo último putas muchas putas rabias no putas pues madre mía me ha dejado usted me ha dejado usted que que no vea ahora que la culpa la tiene el cupido ¿eh? cupido la culpa la tiene el cupido por el día de San Valentín oiga mira no te lo voy a perdonar yo porque el día 14 de febrero y por la calle y estén toda y morreando yo no me cojo una hamburguesa y me voy a África y me pongo una hamburguesa mmm mmm no 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 ese día de los cupidos de los namorales hay que quitarlo del medio señales ¿qué pasa aquí con los solteros? eso es que eso tiene que haber un remedio tanto dios y tanto dios ¿y cómo lo ve usted señor escupido? ¿el día de San Valentín? sí es un invento del cortinble ¿eh? no es un invento de Hades me cago en el Hades y del pollón del Hades vamos a ver que no se entera vamos a ver Hades es camello putero hace de todo Hades que me partía la pan allí a ver a ver a ver es que Hades antes de ser dios del inframundo estuvo en una cárcel oiga una cárcel chunguísima y se hizo a respetar claro entonces controla todo el cotarro de hecho Hades era un niga ¿no? era niga muy niga y mi primo cupido mi primo cupido que estaba ahí resulta que trabajaba para Hades porque dicen que el amor mata entonces Hades le decía mira madre mía todo un negocio todo un compinche escupido escupido no cuente nada más vamos a dejarlo para la siguiente entrevista que esto es una exclusiva muy buena que esto es una exclusiva muy buena que termine esta exclusiva y cortamos aquí no lo vaya a cortar todo el primer día no no pero vamos a dejar para más capítulos que la gente vaya a escuchar porque claro si tenemos algo muy bueno nos lo vamos a dar todo en el primer día vamos a dejar un trocito y procedamos y lo dividimos en varios partes vale vale pero mira mira esta es muy buena esto tienes que anunciarlo uuuh super pum 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 vale pum 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 Hades Hades hacía que Cupido le llevara las putas cuando claro eso era un negocio entonces Cupido era el que enamoraba para mandarla para allá ¿no? exactamente ahí está la ahí está la gracia un día entró más en detalles es tremendo es algo espectacular vaya 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 estoy loco por por oírlo toda la historia allí lo dejamos señores un momento un momento pueden escuchar esta y otras historias en mi nuevo libro escupiendo sobre el olimpo de escupido el dios vaya escupiendo sobre el olimpo en librerías en latinoamérica en estados unidos y próximamente en la luna y en la antártida escupiendo la quinta edición ¿verdad? no, no, está estrenado ahora mismo escupiendo sobre el olimpo sobre el olimpo no se olviden señores escupiendo sobre el olimpo no olviden comprar el libro eh que yo ya estoy mañana corriendo a la tienda a por mi libro a la librería son solo 100 euros y son solo 100 euros tan baratos por dios estará de oferta ¿no? dentro de poco serán 200 porque lo que cuenta ahí puede cambiar la historia de la humanidad claro ahí están todos los secretos ahí está la verdad porque la verdad y la verdad y eso es la verdad la verdad solo tiene un camino y es ese comprar mi libro si, si, si comprar el libro de escupido es solo ahí está la verdad la verdad verdadera señores que no engañen con farcerías eh la verdad de los dioses que existieron eh y va a contar todo va a desvanecer todo lo sobrevalorado que están mucho bien espero que me vuelva a invitar porque tengo de todo aquí de dioses japoneses griegos de bueno griegos de yo, yo, yo ¿sabes algo de no héroes? de no héroes de no héroes de superman y vamos ¿sabes cositas? si, si, si ¿sabes cositas? ¿sabes por qué? hay superman y todo y de los illuminati y algo ahí se sigue ¿no? de los illuminati detrás de todo eso os lo dejamos para el siguiente programa los illuminati en verdad son también de Hades lo que pasa que es otra rama es una rama disidente es algo espectacular eso lo dejamos para el siguiente programa nos meteremos en el tema alunati muchas gracias cupido por venir a nuestro programa un placer gracias por invitarme a este programa tan bueno que me va a llevar mucho dinero gracias 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 gracias